Y adoramos Señor, aleluya, recibe la gloria a Dios No, muchas veces dije que no podía Pero tu fidelidad era palpable en mi vida No sé cómo expresar lo agradecida que estoy Solo brotan lágrimas en agradecimiento Y si hoy estoy aquí, por mis méritos no fue Fue por su gracia y misericordia que me ayudaron a vencer Y si hoy estoy aquí, por mis méritos no fue Fue por su gracia y misericordia que me ayudaron a vencer Y no, muchas veces dije que no podía Pero tu fidelidad era palpable en mi vida No sé cómo expresar lo agradecida que estoy Solo brotan lágrimas en agradecimiento Y si hoy estoy aquí, por mis méritos no fue Fue por su gracia y misericordia que me ayudaron a vencer Escucha bien, yo te niego Fue por su gracia y misericordia que me ayudaron a vencer Que quise insultarlo todo ¿Pero qué pasó? Pero como cremías había un fuego que me ardía Este fuego me levantó, este fuego me restauró Este fuego cuando no podía Multiplicó las fuerzas que en mí no había Y si hoy estoy aquí, por mis méritos no fue Fue por su gracia y esa misericordia que me ayudaron a vencer Y si hoy estoy aquí, reconozco que por mis méritos no fue Fue por su gracia y misericordia que me levantó, que me sostuvieron hasta el final Aleluya Aleluya Oh que lindo es adorarte, que lindo es exaltarte Aleluya Oh mi alma te adora No tengo palabras como agradecerte No te niego, no te niego, no te niego Que quise insultarlo todo ¿Pero sabes qué? Pero como cremías había un fuego que me ardía Este fuego me levantó, este fuego me restauró Este fuego cuando no podía Multiplicó Multiplicó las fuerzas que en mí no había Este fuego me levantó Me levantó, me levantó Me levantó, me levantó Me levantó, me levantó Este fuego me levantó Este fuego me restauró, este fuego cuando no podía Multiplicó las fuerzas que en mí no había 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 Y si hoy estoy aquí, por mis méritos no fue Fue por su gracia y misericordia que me ayudaron a vencer Y si hoy estoy aquí Tal vez me preguntan cómo tú estás de pie Es que tengo que reconocer que por mis méritos no fue Por mis méritos no fue Es que hubo una gracia, hubo una misericordia Que cuando dije que no podía O me sostuvieron, me levantaron Producieron un fuego de dentro de mí Que me sostiene, que me sostiene, que me sostiene Abaché y abó Este fuego me levantó Este fuego me restauró Este fuego cuando no podía Multiplicó las fuerzas que en mí no había Este fuego me levantó Como te quiere levantar aquí también Como te quiere restaurar aquí también Ese fuego llega y te toca Ese fuego llega y te toca Ese fuego llega y te toca Ese fuego me levantó Este fuego me restauró Este fuego cuando no podía Multiplicó las fuerzas que en mí no había Y si hoy estoy aquí Por mis méritos no fue Fue por su gracia y misericordia Que me ayudaron a vencer Te adoramos Jesús, gracias por tu presencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!